¡Hola Saiyans! ¿Pensabais que me había olvidado de vosotros? Pues no, seguimos subiendo contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 y es un placer deciros aquí en el canal ¡Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2! Bienvenidos a un nuevo vídeo de este fantástico DLC 16 que vamos a tener, este nuevo DLC que van a sacar, que creemos que va a ser el último Y este año van a anunciar un proyecto nuevo, ¿vale? Pero, como ya sabéis, este canal es de información de Dragon Ball y aquí, madre mía, se va a subir Por una parte, Dragon Ball Xenoverse 2, por otra parte, Dragon Ball Legends, que tengo algo preparado para el final de mes, por otra parte, Kakarot en PS5 Que tenéis el DLC que vamos a subir, también vamos a subir porque estamos en el canal que lo petamos, One Piece Odyssey, que lo quiero completar Madre mía, un montón de cosas aquí disponibles en el canal, pero hoy toca la actualización número 16 de Dragon Ball Z Kakarot Os dije que os traería noticias, os traería información, toma compañero la primera información Tenemos el diseño de este fantástico Piccolo en modo orange de Dragon Ball Super Super Hero que va a aterrizar en el DLC número 16 de Dragon Ball Xenoverse 2 Ya ha dado el salto, ¿vale? Dragon Ball Z Kakarot, Cyber Connect 2, ya ha dado el salto a la nueva generación ¿Lo hará Dragon Ball Xenoverse 2? Pues bueno, habrá que mirar y habrá que esperar Tenemos dos diseños de este Piccolo que son espectaculares, como estáis viendo aquí ahora mismo en el vídeo A mí me parecen tremendos, me parece que tiene... está bien conseguido Me gusta el detalle de los ojos, me gusta lo grande que lo han hecho En la primera foto tenemos una foto en la cual Piccolo pues está yendo a buscar a un enemigo Se ve bastante bien y luego, ¿vale? Abajo tenemos un ataque de Piccolo Ha agarrado a Gamma, al fondo lo que parece ser es Gamma Y lo va a traer hacia, pues bueno, pues hacia él para pegarle un puñetazo en todo el estómago Y que vomite la cena de anoche, ¿vale? Luego, esto es muy importante, esta es la imagen, para mí me ha gustado mucho porque este evento si sale lo haré Este es el contenido que vamos a obtener o mediante misiones secundarias o mediante misiones experto Es el traje de la patrulla de la Red Ribbon, ¿vale? De la película de Dragon Ball Super Super Hero Un traje que se pone Piccolo para infiltrarse No voy a decir nada más porque no quiero hacer spoiler Pero este traje yo sí que lo voy a conseguir en Dragon Ball Xenoverse 2 Porque a mí este traje me gusta, compañero Compañero, este traje me gusta y si me gusta pues lo consigo Y punto, y te callas, ¿no compañero? Y te callas Y la verdad es que está muy bien este traje Estoy muy contento de que lancen contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 Aunque sí que es verdad que al final del vídeo haré una pequeña reflexión Ya sabéis que yo he sido creador de contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 oficial Desde que salió el juego prácticamente Ya estábamos con el 1 pero desde que salió el juego no he parado de subir Dragon Ball Xenoverse 2 Pero hay que hacer unas anotaciones, unos apuntes, ¿no? Estamos aquí en Conton City y esta es la imagen de Piccolo Que a mí personalmente me gusta bastante y que es espectacular Pero me ha sorprendido el traje del escuadrón de la Red Ribbon Porque lo voy a conseguir y voy a intentar completarlo Esta es la información que traigo hoy de Dragon Ball Xenoverse 2 Ya sabéis que intento traer fuentes fiables, fuentes de información fiables A Dragon Ball Xenoverse 2 para que la experiencia sea lo más oficial posible Y tenemos aquí a este Piccolo que me parece espectacular ¿Nuevas transformaciones? No se sabe nada No se sabe de hecho ni el traje de la Red Ribbon cómo se va a conseguir Porque la noticia ha saltado en Japón y está en japonés Yo japonés, pues compañero, siento decepcionarte pero yo japonés no sé ¿Vale, compañero? Yo japonés no sé Veremos a ver si en un futuro os podemos arreglar y subir más noticias Por otra parte, pues contento Contento del Dragon Ball Z Kakarot DLC 4 Contento de la versión de PS5 Contento del One Piece Odyssey Y contento del canal secundario Porque muchos me estáis siguiendo y lo estáis apoyando Ahí voy a subir alguna serie de Dragon Ball Pero se va a centrar en videojuegos varios Por ejemplo, el WWE, el FIFA, el The Witcher 3 que estamos jugando Un montón de juegos, ¿vale? Que vamos a subir ahí al canal Y que tengo pendientes El God of War, el God of War Ragnarok El Hogwarts Legacy Un montón de videojuegos Así que recomiendo que te vayas a la descripción de este vídeo Y me sigas en el canal secundario oficial Y por otra parte Por otra parte Creo que el DLC número 16 debería de cerrar una etapa gloriosa En Dragon Ball Xenoverse 2 Es decir, creo y considero que Si no sacar una actualización para PS5 grande de Xenoverse 2 Deberían de acabar ya con el juego Con el último DLC Y sacar el sucesor Que puede ser o un nuevo juego O el Xenoverse 3 Pero creo firmemente que esto deberían de hacerlo Y deberían de ya dar el salto Como hemos dado, ¿no? Y nosotros lo hemos dado con el Legends Con el Kakarot Con bastantes cositas Y no ha pasado nada Así que compañeros de Bandai Namco Pensároslo Porque estáis en el momento idóneo Para o lanzar el Xenoverse 3 O acabar el 2 por todo lo alto Pero más DLCs Creo que empiezan a cargar el juego De manera exagerada Entonces Tenemos la información de este DLC 16 Cualquier información Y cualquier cosa nueva Os la pasaré por el canal Y nos vemos con Dragon Ball Z Kakarot Dragon Ball Legends Dragon Ball Xenoverse Dragon Ball Todo relacionado con Dragon Ball Deja tu like Activa la campanita Suscríbete Y nos vemos compañero En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal!